bienvenidos mi nombre es julián cadena product manager de la línea de procesos y el día de hoy vamos a hablar sobre los filtros de la línea del clorador automático psa 3 10 con el fin de garantizar la mejor precisión de las mediciones se recomienda siempre tener una muestra transparente con partículas suspendidas entre 0.5 micras aproximadamente esto como se puede lograr instalando estos dos filtros antes de la entrada la muestra el tipo de filtro depende de la calidad del agua los filtros deberán tener un tamaño aproximado entre 50 y 100 micras al inicio mientras que en cualquier caso el segundo filtro el que está más cerca al analizador deberá tener un factor de 0.5 micras características importantes a tener en cuenta en el momento de hacer la instalación no podemos tener una presión máxima de 8 bares o 117 psi una temperatura máxima de manejo entre 45 grados celsius y un ph del agua entre 6.5 a 7.5 de ph para una correcta instalación de los filtros debemos tener en cuenta lo siguiente mantenga los mantengamos los filtros protegidos de la luz solar directa tengamos en cuenta que la valvula tenemos que instalar una valvula de check antes del retorno tenemos que tener en cuenta la presión y no instalarlo muy cerca a dispositivos eléctricos con el fin de aumentar la vía útil de nuestros filtros es importante realizar un mantenimiento preventivo el cual consiste en limpiemos periódicamente estos recipientes con agua fresca y una esponja a estos recipientes hay que sustituir sustituir los cada cinco años cambiamos los filtros cada vez que cambiamos los reactivos extraigamos igualmente estos filtros y apliquemos la agua a presión y con un cepillo podemos remover los agentes contaminantes que se peguen en las paredes cada vez que vayas a poner en marcha el equipo si duras mucho tiempo sin usarlo es importante reemplazar por nuevos filtros para reemplazar los filtros cuando ya los tengamos instalados debemos realizar los siguientes pasos primero antes de la apertura los recipientes debemos asegurar que no haya alimentación del agua segundo debemos liberar la presión del producto liberando por medio de estas válvulas liberamos el recipiente desenroscando la cuenca y retiramos los cartuchos usados limpiamos nuestros envases con agua fresca y una esponja muy suave insertamos los filtros nuevos apretamos las cuencas debemos de tener bastante cuidado que no los apretemos muy ajustados por medio de nuestros orificios retiramos el aire que se encuentra dentro de nuestros filtros y abrimos en nuestra línea hidráulica muchas gracias por ver nuestros vídeos no olvide dejar sus preguntas en los comentarios y no olvide seguir nuestras redes sociales no olvide que somos HANA Instruments y estamos presos a servidos